¿Papá? Pensé que ya no vendrías. ¿Qué haces aquí? Por Dios, ¿no puedo visitar a mi hijo? Sí, claro que puedes. Pero nunca vienes sin avisar. Tráeme algo de beber, por favor. Y hablemos un rato. Anda. Vale. Gracias. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te has peleado con Teria? Dime. No, ¿qué va? ¿Has solucionado ya ese problema? ¿Qué problema? El de la hija de Kemal. Hoy hemos hablado por teléfono. Y al parecer no sabe nada. Ella no se lo ha contado. O tal vez no me quiso decir nada. Ya está resuelto. ¿Cómo? He hablado con Hayat. No sé si volverá a trabajar. Pero lo hablamos y lo resolvimos. Solucionado. No te preocupes. ¿Entonces hablaste con ella para que yo no me preocupara? Pues claro que no. Le debía una disculpa. Bien hecho, Murat. Bien hecho. Sabía que harías lo correcto. Bueno, no es que esté muy acostumbrado a disculparme, pero... Eso seguro. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Bravo. No te emociones. Fue solo un impulso. No creo que se repita. Brinda por la buena noticia. Te lo repito. No te emociones. No se repetirá. No te creo, hijo. No lo haré. Prefiero quedarme calvo. ¿Acabas de hacer una broma? Ya, no debería haberla hecho. Me falta práctica. No, no, sigue. Al final tendrás éxito.